Hemos venido al unísono a la firma en apoyo al pueblo de La Palma por intentar reactivar tanto la parte social y la parte económica que es muy necesaria en la isla de La Palma. Al final, Canarias es un archipiélago volcánico que todos podemos tener ese riesgo por actividad volcánica en cualquiera de las islas, pero en este caso puntual de la isla de La Palma, que lo ha sufrido y que lo está padeciendo, es necesario volcar todo nuestro apoyo y nuestro ánimo desde una isla como Fuerteventura y desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Lo que se trata es una iniciativa legislativa que se ha presentado en el Parlamento de Canarias, hace falta 15.000 firmas y es para tener una ley de volcanes que garantice el trato a los futuros afectados y a los actuales también porque tendrá efecto retroactivo y de lo que se trata que todos reciban las ayudas, que eso esté legislado de alguna manera y que se garanticen los derechos de esos afectados. Derechos en cuanto a recibir subvenciones, derechos a las viviendas, a que se respete sus terrenos y sus propiedades y que todo esté recogido por igual para todo el mundo.